Hola y bienvenidos al primer episodio en español de esta serie de videoclips que estoy haciendo en colaboración con guitarprinciples.com aquí de Estados Unidos y yo he hecho ya dos clips en inglés y el tema principal se trataba de cómo asegurar al púa de manera a permitir la execución muy rápida de pasajes en guitarra acústica, guitarra de blues, guitarra de rock sin distorsión que es muy difícil de hacer y cuando se trata de guitarra con distorsión no se aplica tanto porque no se necesita hacer la cuerda librar tanto pero en el caso de acústica, el estilo jazz, manoush, el estilo world music, todo eso, el estilo de guitarra de los países también de América del Sur, de España, de Italia, también de África donde se es muy más la execución acústica es muy muy importante pero eso es una cosa que es muy difícil de hacer principalmente si el guitarrista se especializa en guitarra de distorsión cuando le dan una guitarra normal acústica para hacer un solo ya no puede tocar en el mismo nivel de velocidad porque o entonces si toca no se puede escuchar las notas son muy muy bajas porque no está habituado a esa situación que requiere mucho más fuerza pero también el ingrediente esencial es que la fuerza se aplica aquí en los dos dedos y el resto se mantiene sin tensión no se puede mantener al cuerpo tenso porque si no el movimiento se inhibe se tiene que mantener al cuerpo en relax y aplica esa presión aquí y la presión se dura cuánto dura la música o el pasaje necesario cuando el pasaje se termina no se queda la presión así entonces no se mantiene eso el tiempo todo eso varía con la música pero lo que es muy difícil es que las partes que tienen que ser altas y claras eso es que es la parte más fraca de muchos guitarristas entonces vamos a hacer un teste para ver si usted entendió realmente cómo verificar si usted mismo está con la presión suficiente en la power para el momento de ejecución es en alto volumen bueno vamos a servirnos de un papel y también un lápiz así cualquiera y ese va a sustituir la púa ¿no? para el ejemplo entonces vamos a asegurar eso normalmente y vamos a escribir la letra A aquí una letra A grande así así como estos A aquí bueno ahora vemos que con ese nivel de presión no es muy fuerte no se hizo mucho no, está normal y eso es que nos vamos a servir en comparación ese nivel de presión que hicimos en el primer examen que es equivalente a la manera normal de escribir es lo que se sirve para la guitarra de distorsión de donde no hay mucha necesidad ahí usted ve que es una cosa muy diferente para los otros estilos entonces el ejemplo número 2 va a ser la misma cosa vamos a escribir un A de nuevo pero esa vez lo vamos a presionar mucho más aquí como si eso fuera de plomo o sea muy pesado entonces aquí con esos dos dedos es que vamos a aplicar mucha presión y el resto se mantiene relax muy bien escribimos el A y para mantener la movilidad usted se va a ver que no se puede mantener todo eso sin tensión, tiene que ser relax eso se equivale como se asegura la púa para las pasajes rápidas en guitarra acústica guitarra de blues, de rock tradicional sin distorsión y de blues también bueno el tercer ejemplo es que vamos a asegurar muy fuerte y vamos a presionar el papel también muy fuerte o sea ahí esa tercera modalidad es como el equivalente de tocar con la púa en un estilo muy fuerte o sea un rock muy fuerte, un punk muy fuerte o un énfasis muy fuerte en ciertas notas en la guitarra acústica también cuando uno está consciente de eso va a ser una cosa muy diferente en la articulación porque es una situación diferente lo que pasa es que si la púa no se asegura fuerte cuando uno quiere más volumen la pone más adentro así de las cuerdas y lo que sucede mucho es que se tranca acá, no se mueve porque está muy adentro y cuando se asegura más fuerte no es necesario que se ponga la púa tanto adentro de las cuerdas y entonces ya sale más fácilmente mucho más fácil y no se queda stock allá entonces eso es muy importante y también hay un otro ángulo es que cuando no se asegura fuerte aquí es como un péndulo la púa se mueve y la cuerda se mueve la púa se mueve dos cosas que se mueven y son muy más difíciles de coordenar esas dos cosas y lleva más tiempo y usted mueve la mano más que necesario porque para compensar o sea cuando la púa mueve se mueve entonces para evitar eso segura se fuerte ya la púa no se mueve más tanto entonces usted solo tiene que considerar el movimiento de la cuerda y nada más mucho más fácil más eficiente y permite un control sin que también se caiga se tranque la púa en la cuerda bueno otra cosa que tenemos que recordar también es que cuando se juega eso este tipo de expresiones para las pasajes de escalas y cosas así de escalas también de strumming muy fuerte y no para la música toda porque a veces me han preguntado bueno pero que sucede si yo toco así todo el tiempo me quedo tenso primera cosa es que no se debe poner tenso eso solo aquí el resto se relaxa se relaxa el hombro acá el pulso solamente acá no el brazo todo y segundamente ese tipo de presión se aplica específicamente para cuando usted quiera ser solos y escalas y pasajes muy altas en volumen y claras cuando le acompaña a alguien en la guitarra o está en un grupo con percusiones cosas así es como funciona un guitarrista de flamenco por ejemplo que tiene que ser muy articulado en un ambiente acústico es la misma técnica o sea que aplicamos eso aquí el estilo de jazz estilo hot club lo llaman el estilo manuche en Francia de gitano también es un acústico necesita mucha claridad y eso no es fácil pocos son los que tocan guitarra eléctrica que consiguen hacer eso porque tenemos que adaptarnos a esa situación y esa es una técnica que tiene que ser concientizada yo espero que eso le va a ayudar y para ayuda mayor tenemos ese DVD que yo he publicado dos horas y media solo sobre la mano sobre la mano derecha hay los ángulos de púa la consecuencia y para que sirve también como hacer sweep picking la técnica de práctica los detalles de la práctica espero que eso sea ayuda para ustedes en España y les agradezo a todos que han comprado mi DVD también en España en Italia en toda Europa en Francia países escandinavios hay mucha gente por eso estoy haciendo esta serie en lenguas diferentes el DVD es en inglés pero todos mis clips de ahora en el futuro van a ser en cuatro lenguas entonces nos vemos pronto y gracias por haber escuchado y nos vemos